bienvenidos a domotivo en este vídeo voy a enseñar cómo enlazar cualquier dispositivo que no esté en la lista de las marcas es una duda que me preguntáis mucho por lo que he decidido hacer este pequeño vídeo para resolver vuestras dudas en uno de mí anterior el vídeo os muestro cómo enlazar dispositivos pero desde su marca en este caso vamos a hacer el vídeo cuando no está en la lista así no podemos enlazarlo y tenemos también el problema de no poderlo controlar con alexa ni con google home vamos a lanzar una televisión un aire acondicionado y un receptor digital eso sí en este vídeo vamos a hacer sólo el apagado y el encendido bueno en el caso de la televisión vamos a poder conseguir algo más en el caso del aire acondicionado y el receptor sólo puede enseñar el apagado y el encendido con un pequeño truco en el aire mayormente lo vamos a hacer de forma sencilla para no alargar mucho el vídeo si queréis algo más avanzado como poner netflix poner la play que todo eso se puede hacer dejármelo en los comentarios y apoyar mucho el vídeo para una posible segunda parte no me enrollo más y vamos con el primer dispositivo la televisión bueno aquí ahora en el marlite deduzco que ya tenéis vuestro controlador inteligente instalado pero no aparece vuestra marca si sois nuevo usuario de marlite o estáis pensando en comprar un controlador inteligente pero no aparece vuestra marca iros al vídeo principal que donde enseño como enlazarte al mar life y instalamos el moe es este receptor controlador que va por inflarlo ya lo tenemos instalado y vamos a empezar como he dicho antes por la televisión le damos a la centralita aparecerá el panel vacío añadir mando distancia más aquí está todos los dispositivos en este caso no aparece nuestra marca le damos a abrir abajo bricolaje de televisión aquí aparecerá otros y aquí aparecerá el panel vacío que es donde tenemos que agregar la frecuencia del mando vamos a empezar si queréis por el encendido y apagado que es el mismo le damos a power lo dejamos pulsado y aparecerá esto esto significa que tenemos que coger el mando y señalar nuestro mando al moes o al receptor infrarrojo el power le damos para que grabe la frecuencia y ya lo tiene grabado lo voy a llamar power ok ya tenemos el encendido y apagado grabado en el panel vamos a grabar el volumen más le dejamos pulsado aparecerá el panel pulsamos el volumen más y aquí lo tenemos voy a llamar volumen volumen más vamos a grabar el menos igual cogemos el mando y señalamos el menos volumen menos si queréis agregó el canal más igual cogemos el mando igual es muy fácil un poco entretenido pero es muy fácil canal más y el menos como veis estoy tardando muy poco en agregar los canales si queréis agregar el número de canal exacto le damos aquí abajo 123 aquí pulsamos el 1 y voy a pulsar el canal 1 y ya tiene grabado el 1 le ponemos 1 aquí para que no tenga problemas con alexa ni con google home y listo podéis grabar el 2 el 3 todo lo que queráis y ya no ve que lo tengáis agregados le dais a acabar si queréis volver a editar le damos a editar copiar botón y aparecerá otra vez el panel en este caso no vamos a grabar más para atrás y ya aparece tv ya tenemos agregado el canal más el subir el volumen el cambiar el canal el encendido y el apagado si queremos cambiar el nombre a tv le damos al lápiz que aparece aquí y ponemos tele que más fácil que el nombre que pongamos aquí es el nombre que va a aparecer en alexa también lo podemos cambiar en google con una alexa pero si lo ponemos aquí ya aparece una vez que le hacemos de más like en la aplicación aparece tele lo que pongamos aquí es lo que va a aparecer en los altavoces inteligentes si tenéis alguna duda en televisión decimelo en comentarios pero creo que la tele es muy fácil de agregar para el tema de los comandos con alexa funciona perfectamente lo que hemos hecho de grabar el canal para arriba carnet para abajo el volumen y el power simplemente con eso ya funciona los comandos en alexa os digo un ejemplo alexa enciende la tele funciona alexa sube el canal en la tele funciona alexa por mute funciona si grabáis los números de los canales el 1 el 2 el 3 todo eso también funciona le decimos alexa canal 1 en la tele también te pone el canal 1 todo eso funciona probarlo porque yo lo he estado probando y me funciona vale ahora sí vamos a pasar al aire condicionado le damos a más buscamos como antes bricolaje de en este caso vamos a coger ventilador le damos a otros y aquí aparecerá el panel igual que antes tenemos que grabar la frecuencia del mando del aire en el controlador pequeño truco que tengo asignado para esto es cogemos el mando y ponemos por ejemplo yo tengo ahora 18 grados frío y el aire automático para esta frecuencia en la que tenemos que grabar en el moe es en el controlador les ha pulsado el power aquí está grabada la frecuencia voy a poner power aquí está esto significa como habéis escuchado el aire que se ha puesto el aire a 18 grados frío el aire automático esto significa que lo que grabemos en el mandos y le mandemos la señal al controlador en lo que va a aparecer en el aire por ejemplo en invierno pues cogemos el aire ponemos por ejemplo que decir 28 grados calefacción ventilador flojo pues lo ponemos en el mando y cuando grabamos la frecuencia le dejamos pulsado grabamos la frecuencia pulsamos igual ha cogido power le voy a llamar power por decir un ejemplo esto significa que cuando digamos alexa enciende el aire pueda poner justamente la frecuencia que hayamos grabado en el mando lo que pongamos en el mando es lo que vamos a grabar en el controlador y es lo que va a ejecutar alexa cuando digamos alexa enciende el aire le damos a acabar nos vamos para atrás y ya se ha quedado fan le vamos a cambiar el nombre ponemos el lápiz y ponemos aire acondicionado guardar importante el nombre que pongamos aquí es el nombre que tenemos que utilizar en alexa en google home guardar y listo vamos a aire desde aquí ya podemos apagar nuestro aire probarlo y me lo dice en comentarios si os funciona si tenéis alguna duda lo vamos a resolver en los comentarios me queda el receptor digital que también muy fácil le damos a más igual bricolaje y aquí ponemos descodificador mismo no aparece nuestra marca pero vamos a grabar la frecuencia del mando digital en mi caso es un iris pues cogemos el caso encendido y apagado igual lo hemos pulsado para que grabe la frecuencia del encendido yo estoy pulsando el power igual ponemos power acabar para atrás y ya tendríamos el tv le vamos a cambiar el nombre y le voy a comer iris voy a poner guardar probamos que funciona y aquí tenemos la frecuencia del encendido y del apagado de iris os podéis entretener en grabar el volumen el mute yo sólo simplemente os quiero enseñar cómo se graba el encendido y el apagado que quizás lo que más utilizamos ya simplemente hablando con alexa le podemos decir alexa enciende aire acondicionado lo va a encender alexa enciende iris lo va a encender alexa apaga iris también va a funcionar todo funciona mira ahí está la alexa para el tema de enlazar smart live en alexa en el vídeo principal lo explico para no alargar tampoco mucho el vídeo creo que terminamos el pequeño tutorial el cómo enlazar dispositivos sin marca como siempre os digo suscribiros para más vídeos de alexa de google home pedazo de like si te gustó el vídeo por lo menos te sirvió y nos vemos en el siguiente vídeo